El Cerro del Ávila El Cerro del Ávila Era la ola más inmensa que ellos habían visto jamás, tan enorme que tardó varios días en formarse y atravesar el mar hasta la costa de los que hicieron molestar a la poderosa diosa. Y mientras la enorme ola se acercaba poco a poco, todos los pobladores, asustados y arrepentidos, hincaron sus rodillas en el suelo para implorar el perdón de la diosa. La diosa escuchó la plegaria y justo cuando la ola iba a descender sobre el pueblo, la transformó en una inmensa montaña a la que llamó Guaraira Repano. Y desde entonces, aunque ya más nunca pudo nadie ver el horizonte del mar de los caribes desde la planicie, todos los habitantes adoraron a la gran montaña de la diosa del mar. El Cerro del Ávila ¡Suscríbete!